Música No tiene perspectiva Música 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 ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Se hagan el voto. 5 años en el paro. 5 años en el paro. 5 años. 5 años en el paro. Están bien, está bien, está bien. Gracias. 6 años en el paro. 6 años en el paro. 7 años en el paro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!